Fútboleros, fútboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Recuerden suscribirse a mi canal, denle clic al link de suscripción que van a encontrar abajo en la casilla de comentarios y listos, están unidos aquí en mi comunidad. Una jornada más de la Copa del Mundo, otra jornada más con sorpresas. Empezamos muy temprano en el Estadio de Albaid, con el duelo entre Croacia y la selección de Marruecos. El favorito, evidentemente, es el subcampeón del mundo, Croacia. Pero ya están lejanas las épocas de un equipo que se ha envejecido en algunos aspectos y en otros, pues el recambio no es tan bueno como el de hace cuatro años. Ya no está Rebic, ya no está Rakitic, ya no está Mandzukic, ya no está Subasic, ya no está Versalcobida, ya no es titular en este equipo y pues sigue siendo Modric el eje del equipo a sus 37 años. Tremendo jugador, pero le costó muchísimo a Croacia ante Marruecos, que Marruecos tiene varias individualidades, como es el caso de Wono, arquero del Sevilla, en Nisiri, también arquero del mismo equipo, el jugador del Chelsea, Sijek. No lo querían convocar a la Copa del Mundo y por eso Jalijotsic, el técnico, se fue, porque tenían que llevarlo, Hakimi, Masraoui. Es decir, tienen muy buenos jugadores, Marruecos. Puede ser fácilmente el de mejores individualidades de los africanos en esta Copa del Mundo. Vamos a ver como equipo, pero complicó bastante a Croacia. Y después vino el palo de la jornada. Alemania perdió ante Japón 2-1. A mí me parece que hubiera podido ser bien un empate. Japón tuvo una ráfaga de fuego en fútbol y se llevó el partido con esos dos goles, sobre todo por los cambios del técnico japonés. Alemania dominó, tuvo opciones, sobre todo en el primer tiempo, una atajada múltiple, cuatro veces atajó en una misma acción. Gonda dejaba mucho el rebote, pero atajaba un balón en el palo de Gundogan. Alemania hizo todo por llevarse el partido. Quería olvidar esos fantasmas de la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero volvieron a aparecer. Y con esto vuelve a arrancar un debut mundialista perdiendo y la pesadilla asiática que vuelve a aparecer. Así como perdió ante Corea del Sur, que lo eliminó 2-0. Japón le gana 2-1 y la cosa se pone complicada. En especial pensando en un rival que tiene en el horizonte como España, que goleó de una sinfonía de buen fútbol ante Costa Rica, que se vio limitadísimo dentro del partido. Pobre el profesor Luis Fernando Suárez, la verdad, no tiene mucho recambio. Es un equipo que ha intentado rejuvenecer en algunas posiciones. Contreras como delantero, Bennett, que es la joyita que tienen del Sunderland, pero con un 4-4-2 donde dejaban toda la vida libre para que tipos como Pedri, como Gaby, que por eso ganaron el premio al mejor jugador joven en los últimos dos años, pues dieran una cátedra y Ferran, Dani Olmo, todos los que estaban en el frente ofensivo, Asensio, anotaron goles. Siete, una de las grandes goleadas de la Copa del Mundo en Twitter. Puse el dato del escalafón de las goleadas más bravas, más complicadas de los mundiales. Todavía sigue liderando y por mucho tiempo, creo yo, la de Hungría mejor ante El Salvador, 10-1 en 1982. Pero ahí está, este 7-0, complicadísimo. Entonces España dice presente, quiere ser uno de los grandes favoritos al mundial. Y por otro lado, en un partido que arrancó muy bien, con la selección de Canadá ante Bélgica, Canadá dominando, llegando, atajada de Courtois, fue la gran figura del partido. Pero pasa eso, ¿no? Con estos equipos que juegan sabrosito, que juegan chévere al fútbol, pero la definición, ¿qué? No pudieron meter el balón, sobre todo porque el frente está, para mí, el mejor arquero del mundo que es Thibaut Courtois. Y en una acción aislada, con dos actores de reparto que no participan en este tipo de acciones, como Alderweiler, que manda un balón largo, y Basuayi, llega el gol de Bélgica, que prácticamente fue una de las pocas opciones claras del partido para los belgas, para el equipo que dirige Roberto Martínez. Canadá intentó, Nicolás Gallo en el bar, ¿no? Dios mío, se comió una pena máxima increíble, un pisotón, en el primer tiempo, y pues Canadá hubiera podido tener otra pena máxima. O sea, no importa, si le pitan una pena máxima en un partido, se pueden pitar dos o tres a favor del mismo equipo. Yo no entiendo por qué se ruborizan o por qué les da miedo hacer esto. Entonces, Bélgica lidera su grupo, por encima de Marruecos, Croacia, y evidentemente, pues Canadá, que es último, sigue sin anotar en la Copa del Mundo, después de 36 años. En México, 86, no había hecho gol. Y en el otro grupo, pues España, líder, con semejante goleada. Japón, sorprendiendo. Y Alemania, con un signo de interrogación muy grande. Y qué lástima, el profesor Suárez, ojalá pueda tener un cierre más decoroso en esta Copa del Mundo, porque con un 7 a 0, pues, solamente acudir a un milagro. Para ustedes, ¿quién fue la figura de la jornada? ¿Qué fue lo que más les gustó? Lo que quieran, coméntenme aquí en mi canal. Estamos a la espera también de la definición del fútbol colombiano en estos cuadrangulares finales, sobre todo con la victoria de Medellín, lo que va a pasar con Millonarios, Antepereira, Santa Fe Junior, bueno, de todo es lo que hay. La cabeza se vuelve como una pelota de fútbol, de toda la actividad que hay en estos momentos. Futboleros, futboleros, síganme en mis redes sociales, arroba Guillorango en Twitter, en Instagram, en TikTok y Guillorango S en Facebook. Hasta pronto, futboleros, futboleros.